Estamos ya en la 66 edición de este grandísimo torneo. La verdad que realmente espectacular. Estoy súper contento del trabajo que ha hecho todo el equipo para poder conseguir estos jugadores. Contaremos con la presidenta de Rafa Nadal, que es nuestro máximo exponente. Diez veces ganador del torneo y máximo favorito. Contaremos con cuatro jugadores más que están dentro de los diez mejores. Dimitrov, campeón del Masters de Londres. Tim, finalista del torneo aquí, finalista en Madrid, también jugando contra Rafa Nadal. Un jugador que está llamado a ser de los mejores del mundo sin ninguna duda. David Goffin, finalista del Masters de Londres del año pasado. Kevin Anderson, nuestro último top ten que hizo final en el US Open del año pasado, que también ganó Rafa. Y bueno, la verdad, también contaremos con todos los jugadores españoles. No falta ninguno de los que esté entre los diez mejores. Y bueno, pues, nos vamos a juntar en este proyecto. Estem muy satisfets, muy orgullosos de formar para hoy, digamos, que el nuestro nombre, el Open Bank Sabell, estigui juntament amb el trofeig del Conde de Godó, y juntament amb el nombre de Barcelona, y con el del Real Club de Tenis de Barcelona. Si me dices quiénes son los principales favoritos, pues quizás pueden ser Rafa o Tim, sí.